¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Según la Parisienne, Florentino Pérez en un futuro va a intentar fichar otra vez a Kylian Mbappé y a Haaland. Antes que nada, quiero decir que si por mí fuera Mbappé, no vendría nunca al Real Madrid. Porque como siempre digo, no lo quiero ni hoy, ni mañana, ni después del 2025. Es un jugador que se ha reído del club y lo ha utilizado para ganar más dinero. Bueno, echando eso a un lado de que yo no quiero que venga Mbappé y que muchos madridistas piensan como yo, que tampoco lo quieren ver ni en pintura, vamos a reflexionar un poco con todo esto porque a pesar de que la mayoría no quiere que venga Mbappé, sí es cierto que hay muchos, y yo lo he podido ver en mi círculo cercano, que cuando he tenido una charla del Madrid en general y todo, dice, bueno, bueno, pero nunca se sabe en un futuro. Nunca se sabe las vueltas que puede dar la vida y a lo mejor de aquí a un tiempo estamos hablando de que Mbappé ficha por el Real Madrid. A ver, tengo que decir una cosa. Está claro que el jugador deja la puerta abierta porque el jugador quiere venir al Real Madrid, solo que ahora mismo lo ha utilizado porque quiere amasar dinero en el PSG. Y ojito con esto porque se comenta incluso que aparte del dinero que le da el PSG, uno de los factores importantes también es el Mundial de Qatar. Como él es la imagen del Mundial de Qatar, y bueno, pues a lo que es Francia, a lo que es Qatar, le interesa que el jugador que es la cara del Mundial también represente al PSG. Pero que una vez que acabe el Mundial, ojito que incluso Mbappé pueda llegar antes del 2025 incluso. Eso sí, Florentino Pérez tendrá que desembolsar una cantidad de dinero considerable. Luego está el tema de Haaland, que sabemos que tiene una cláusula que para 2024 el Real Madrid puede ir a por el jugador. Y el jugador en un principio quería venir al Real Madrid, solo que ya sabemos que no vino porque estaba Benzema que era titular indiscutible. Y el Madrid pues quiso priorizarlo todo a Mbappé y no quiso priorizarlo todo a Haaland porque tenemos a un Benzema que hoy por hoy, a pesar de que ahora hay incertidumbre porque si se lesiona, que si la edad, es actual Balón de Oro y lo va a ganar. Claro, todo esto puede cambiar el panorama en unos años y me explico. El Real Madrid no está fichando un delantero porque no quiere fichar a un jugador que sea otro caso Jovic. Un delantero que, bueno, que cueste poco, que encima Jovic no costó poco, pero me refiero a que no va a fichar por fichar, no va a fichar a un jugador que no vaya a aportar mucho al Madrid. Si el Madrid va a desembolsar algo será por un jugador importantísimo. Y es curioso, es raro que el Madrid, después de todo esto, de las marchas, de que no hay un recambio de Benzema que sea delantero puro, pues el Madrid no haya fichado. Y se está comentando el hecho de que Florentino Pérez tiene la espinita clavada con el tema Mbappé y que no va a parar hasta conseguirlo porque se le ha metido en la cabeza. Y aquí yo veo dos factores o dos posibilidades que a mí, a opinión personal mía, se me ocurren. O una de dos, o Florentino Pérez no va a fichar nunca Mbappé, aunque en el futuro Mbappé quiera venir, por venganza, porque por la traición, y Florentino está en modo orgulloso, y mientras él sea el presidente Mbappé nunca vendrá al Madrid, por tema de orgullo. O una de dos, le pasa que se le ha metido entre ceja y ceja y ha dicho, pues quiero ficharlo a toda costa, porque ya es algo personal de Florentino, porque es algo que se le ha achacado mucho a Florentino. Iba a venir Haaland, iba a venir Mbappé y al final no han venido ninguno de los dos. Y puede ser como una espinita que se quiera sacar. Algo de lo que se está comentando es que para la presentación del nuevo estadio, para la inauguración, para cuando el estadio esté acabado, el Real Madrid, y más conociendo a Florentino Pérez, lo va a tener que presentar con fichajes galácticos. Y el hecho de que el Madrid no esté fichando más allá de Chouameni, porque Rudiger ha llegado gratis, es porque se está reservando para fichar tanto a Mbappé como Haaland por todo lo alto. Eso es lo que se está comentando en muchas personas que tengo en mi círculo cercano, y ahora con la Parisien asegurando de que Florentino Pérez lo va a seguir intentando, ojito que en un futuro podamos ver esto de verdad, y que ya para 2024, por ejemplo, no sabemos cómo estará Benzema, pero ya tendrá una edad considerable, y lo mismo ya pues no se tendrá que ir del Madrid o retirarse, ya lo veremos según cómo vaya evolucionando la cosa. Y que la delantera sea Vinicius, Mbappé y Haaland, el ataque galáctico del Real Madrid. Pero esto nunca se puede dar las cosas por hechas, porque a lo mejor de aquí a un tiempo, la ilusión, y surgen nuevos craps, y a lo mejor pues Hendrik Felipe es básicamente la ilusión de todo el madridismo que lo quieren por encima de Mbappé. Yo solo digo una cosa, no digo que esto vaya a pasar, pero ya sabéis que en la vida puede pasar cualquier cosa y da muchas vueltas, veremos a ver en un futuro y el tiempo lo dirá. Claro, a opinión personal mía, no quiero Mbappé, es que no lo quiero. No lo quiero ya no solo por eso, sino porque en el caso de que venga el Madrid, tendrá que cambiar absolutamente su comportamiento, porque las cosas que hace en el PSG en el Madrid no las puede hacer. Y aunque marque muchos goles, pues bueno, será bueno para el Madrid. Igualmente, quiera yo o no quiera que venga Mbappé, si el jugador viene no podremos hacer nada. Pero de todas maneras, os dejo la caja de comentarios para que os expreséis y que deis vuestra opinión si veis esto posible en un futuro, o si de lo contrario os enfadaría mucho que Mbappé fuese fichado en un futuro. Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!